La comparación pareciera como, no sé cómo calificarla, Frank Sinatra y Ana y Jaime. Estilos diferentes, pero coincidieron en una canción que nos interpretan ahora, Edgar Páez y Andrés, algo estúpido. Sí, de todos modos, él no es Edgar Páez, es John Jairo Claro, lo que pasa es que se peluqueó y se quitó el bigote y como quedó igualito a mi papá, aprovechamos ahí la situación. Puede verse que esa frase repetida la desprecias ya, tan solo son palabras que al decirlas yo las siento porque son verdad. Pensar todo el día en la frase más bonita que te exprese mi amor Y siento que en la noche al decirla siempre me saldrá mejor Me embriaga tu perfume mientras brillan las estrellas en la noche azul Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo te quiero Tranquilos paseamos y tomamos unas copas en cualquier lugar Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo te quiero En tus ojos puede verse que esa frase repetida la desprecias ya, tan solo son palabras que al decirlas yo las siento porque son verdad. Pensar todo el día en la frase más bonita que te exprese mi amor Y siento que en la noche al decirla siempre te saldrá mejor Me embriaga tu perfume cuando brillan las estrellas en la noche azul Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo te quiero Te quiero Te quiero I love you ¡Gracias!